¿Qué tal amigas y amigos? Me da mucho gusto saludarles. Este es el momento Beethoven de la semana y la selección de hoy va a ser un fragmento de su misa Solemnis. Beethoven compuso dos misas, la segunda es la magnífica Misa Solemnis. Se trata de una obra ya de su última etapa como compositor y que comenzó en 1819. Originalmente estaba destinada para la ceremonia especial en la cual al archiduque Rodolfo de Austria lo iban a consagrar como arzobispo cardenal en la catedral de Colonia. Sin embargo Beethoven tardó mucho tiempo en componer la misa y para cuando la concluyó en 1823 el archiduque Rodolfo ya había sido consagrado cardenal arzobispo tiempo atrás. Beethoven sin embargo rompe algunos elementos tradicionales con esta obra. Primeramente porque la orquestación y la música es de una altísima dificultad. Las voces que requiere esta obra, por ejemplo, están más destinadas a una casa de ópera que a una iglesia. El virtuosismo musical que también requiere la partitura es excepcional. Un contrapunto denso, también una orquestación de las más grandes que contempló Beethoven para cualquiera de sus obras. En fin, es un testimonio de fe o al menos es una lectura de lo que Beethoven consideraba como católico. Hay que recordar que Beethoven no vivía la religión de una forma como lo hacían Mozart y Haydn tan cercanamente. Para Beethoven era una cuestión más reflexiva y esto lo traslada a esta partitura. El día de hoy quiero que escuchemos el Gloria ya que la obra es inmensa, pero con el Gloria que ha sido descrito por Sir Donald Tobi, un gran músico de inglés, como un movimiento avasallador y avasallante. Encontramos esa explosión de fuerza, a veces de alegría, pero también de una profunda espiritualidad. Y eso es interesante en el discurso beethoveniano respecto a la fe. Es una fe que está centrada también en la humanidad, pero a la vez hay un elemento místico que es difícil de definir. Y por supuesto está el elemento práctico en el sentido de que la misa tenía que cumplir una función desde que comenzó a ser ejecutada. Lo que quiso Beethoven en cierta forma es sacar a la misa de la catedral y llevarla a la sala de conciertos. Y es ahí donde generalmente se escucha esta magnífica partitura, que a lo largo de su historia fue poco representada por la dificultad de conseguir solistas también que estuvieran a la altura de las circunstancias. Hay que decir que Beethoven siempre trabaja las voces humanas casi como si fueran instrumentos. Por lo tanto, a veces no ha sido fácil encontrar voces que aborden, no solamente desde los solistas, sino también desde el coro, estas magníficas páginas. Vamos a disfrutar entonces del Gloria de la Misa Solemnis de Ludwig van Beethoven, en una versión de los English Baroque Soloists, así como el coro Monteverdi bajo la batuta de Sir John Elliot Gardiner. Esta es una grabación fenomenal en instrumentos antiguos, o sea de la época más o menos de Beethoven, menos portamento, texturas más directas y ese sonido muy particular de los alientos y de los metales, pero a través de un virtuosismo y de una perfección que siempre logra Gardiner. Así que a ver qué les parece y nos vemos en la siguiente cápsula. Hasta pronto.